... Último momento, internado Antonio Gazalla. Las versiones originalmente decían que había que imaginar lo peor. Esta situación es mejor, por supuesto, porque fue trasladado del instituto donde estaba, un instituto psiquiátrico, donde había trabajo y tratamiento de estimulación. Un Antonio Gazalla que contrajo originalmente una gripe complicada con un incidente gastrointestinal que termina siendo una neumonía. La neumonía obliga a trasladar a Antonio Gazalla del instituto donde estaba al sanatorio Tamendi para ponerlo en un cuidado respiratorio, básicamente, lo más comprometido es la zona de respiración, razón por la cual es la tercera neumonía que tiene Antonio Gazalla, razón por la cual, en base a su cuadro, su diagnóstico y su edad, complica mucho las cosas. Está controlado, está neutralizado, por lo menos originalmente, el problema por el cual ingresó a Lotoamendi y esto es como el rating, minuto a minuto. Minuto a minuto, la gente hizo correr un montón de versiones. Versiones que nosotros tratamos de chequear justamente para tener la precisión exacta de cómo se encuentra este grande, este grande del humor, este grande de la actuación, uno de los capocómicos más relevantes de la historia de la actuación argentina. Y vamos a estar con nuestra cámara y también con nuestro equipo ahí frente a Lotoamendi a la expectativa de tener más información y también de irnos informando a medida que pasa el decurso de este programa. Ventura, recordemos que antes de ingresar al instituto donde suele estar Antonio Gazalla con autorización de las familias y demás, Antonio había estado internado ya hace unos largos meses también en el sanatorio Otamendi porque más allá que le tenían que hacer ciertos estudios, también había sufrido algún problema en cuestiones respiratorias, o sea que en el último tiempo ya es la segunda vez que está internado acá por algunos deterioros que lamentablemente está sufriendo en el último tiempo. Luisito Breme está manejando mucha información, sería bueno Luis que empieces a manejar digamos al aire todo lo que sabés. Sí, primero confirmar todo lo que vos también sabés Luis de Buenafuente y también detallar una palabra que la familia hace énfasis que es estado delicado, no avanzar con ningún otro tipo de adjetivación, Antonio es un hombre que pese a su alicaído estado de salud, un hombre que perdió mucho peso, que lo volvió a ganar en este instituto donde lo cuidan diariamente, de verdad la familia se aboca permanentemente solo al cuidado de Antonio Gazaya, afecta mucho el tratamiento y el cuidado de una neumonía, hace perder peso. Esto es lo que preocupó y por eso la decisión de los médicos de trasladarlo días atrás a Antonio Gazaya al sanatorio Otamendi donde está estabilizado, que es lo que le dieron obviamente una medicación antibiótica, era una infección bacteriana y bacteriana en un área muy sensible para Antonio como los pulmones, un ex fumador muchos años atrás, pero sin embargo obviamente quedan vulnerables estos órganos para el cuerpo de Antonio Gazaya, estabilizado buscando la progresía de los valores de los estudios para que vuelva finalmente al instituto que es su casa. En breve vamos a ver y a tratar de confirmar si ya empezaban los trabajos kinesiológicos que es una especie de ejercitar toda la zona respiratoria haciendo ejercicios de soplidos, de aspiraciones, de a lo mejor hacer elevación de pelotitas de terbopol para generar una resistencia y ver hasta dónde mide, digamos, la capacidad pulmonar y también bronquial que tiene en este caso Antonio Gazaya. Nos vamos a ir a Otamendi, ahí está nuestro compañero Oliver, desde hora muy temprana y con toda la información de lo que está ocurriendo. Oliver, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Luis, equipo, ¿cómo están? Sí, estamos acá desde Otamendi, como ustedes mismos mencionaban, esperando, ¿no?, alguna novedad. La verdad que hay mucho hermetismo sobre la salud de Antonio Gazaya, sabemos que está internado como una tercera neumonía, como bien mencionaban ustedes, pero no pudimos obtener más información porque, como les repito, hay mucho hermetismo ante la salud de Antonio Gazaya. Es muy reservado, Oliver, el sanatorio Otamendi, por ejemplo, Chano, Charpentier, estuvo en dos oportunidades al menos internado allí y sabemos que es un sanatorio que tiene, digamos, por costumbre no emitir ningún tipo de parte médico, digamos, por más que la propia familia quiera hacerlo, no firman públicamente partes médicos, habrá que ver quién aparece, ¿no?, en el sanatorio Otamendi, si aparece Marcelo Polino, por ejemplo, que suele ser uno de los voceros. Termino de hablar con Polino recién, él estaba trabajando, estaba grabando, a la salida me dijo, bueno, más o menos el panorama como estaba, que era lo que sabía él, pero que de todas maneras quien estaba manejando el minuto a minuto era la familia y tal como está diciendo Oliver, está todo flanqueado herméticamente. Antonio Gazaya está internado desde el día lunes. Sí, tengo entendido, quería preguntarle a Oliver, tengo entendido que Carlos Gazaya, hermano, está dentro del sanatorio Otamendi, Oliver, ¿es así? Sí, pudimos averiguar por unos enfermeros, sabemos que el hermano está presente, pero después más información no pudimos obtener, estamos tratando de también ver quién, amigo, familiar, otra vez puede ingresar acá, se hacen presente acá al sanatorio, pero por el momento solamente sabemos que el hermano es el que está dentro, pero después, como mencionaba Marcelo Polino, otros amigos, todavía no llegaron. Oliver, perdón, perdón Oliver, la interrupción, pero está pasando en vivo y esto está pasando también en otros hospitales, que es la marcha o la protesta de personal sanitario y se contrasta en la foto con lo que el mismo personal está haciendo dentro del hospital, que es cuidando a Antonio, digo, las dos fotos, el contraste de nuestro país en tu móvil, Oliver. Sí, un día también muy atípico, ¿no? Justamente, como mencionan, está pasando esto en el estado de salud de Antonio Gazalla y también está el reclamo de la sanidad por parte del personal, también justo se mezcla todo esto en este día que estamos tratando el tema de Antonio Gazalla. Difícil el acceso a la zona, ¿no? Hay que ver seguramente su hermano, algunos de sus sobrinos, ¿no? Que son los que lo auxiliaron siempre, Antonio Gazalla, la mujer del hermano, ¿no? De Antonio Gazalla también. Y a los dos, Marcelo Polino, no sé quién más integra ese círculo. Están las sobrinas y el sobrino, que también estuvieron muy cerca de Antonio, no solamente cuando ingresó al instituto que mencionaba Luis, donde hoy por hoy es la casa de Antonio Gazalla, con tratamiento fisiátrico y kinesiológico diario, sino también antes, cuando salieron al rescate de Antonio, cuando por el alerta de Polino, gran amigo, que veía cómo le iban desapareciendo cosas, y el mismo Antonio le ofrecía regalarle cosas, dijo, acá hay algo que está pasando que no está bien, y en vez de aprovechar como otras personas hicieron malamente, lo que hizo primero que nada, Polino, es llamar a la familia y decir, Antonio creo que no está bien, y esa familia se abroqueló, pese a que tuvieron cercanías y distancias. Quiero contar una mínima línea de tiempo biográfica. Digo, Antonio es un hombre que desde muy joven se hace a sí mismo, emprendió su laburo, fue empresario muy joven, y tomó distancia de la familia hasta que la madre enfermó, y ahí vuelve al cuidado de la madre y se la lleva a vivir con él. Luego de que falleció la mamá en el año 95, vuelve a vincularse con Carlos y con la familia de Carlos. Para vos que te estás subiendo a este programa de a la tarde, te digo que Antonio Gazalla, con versiones y rumores que estuvieron circulando durante toda la mañana, con relación a su salud, algunas informaciones y versiones eran definitivamente drásticas. Finalmente, después de haber chequeado la información, nos enteramos que Gazalla sí había sido trasladado del psiquiátrico donde se encontraba a Lota Mendi, donde empezaron a hacer un tratamiento primero de tratar de equilibrar el organismo de Antonio Gazalla, que ingresó bastante descompensado, primero con un cuadro de gripe, después se convirtió en un problema gastronómico, gastronómico, perdón, gástrico, y finalmente desemboca en una neumonía, exigente por la capacidad respiratoria y pulmonar que tiene en este caso Antonio Gazalla, a propósito de lo cual, desde el día lunes, después trascendió la noticia y confirmación que había ingresado y se había generado este episodio donde hubo un cambio de lugares, un cambio de espacio de salud, debido a que Gazalla no podía seguir siendo tratado e internado en el psiquiátrico, sino que tenía que tener un sanatorio, una clínica de mayor complejidad para abordar el diagnóstico que él llevaba consigo. ¿Sabemos en qué nivel de terapia está? Está en terapia intermedia, por eso digo, es un estado delicado, no es crítico, y Antonio hay que decir previamente, tiene una enfermedad previa, que es una enfermedad degenerativa de nivel neurológico, no tiene una enfermedad mental, pese a que está en un instituto de cuidados mentales, entre otros. Y tiene otras enfermedades de base también, durante los últimos años, una salud deteriorada que lógicamente inciden en lo que es la recuperación de estos cuadros respiratorios, que terminan siendo como la consecuencia de la salud deteriorada y haciendo que el cuadro sea mucho más sensible. ¿Se acuerdan que le habían declarado una demencia senil? Cuando en un momento tenía esos episodios, que incluso gritaba la prensa, ¿se acuerdan que la pasó bastante mal y fue bastante duro lo que él vivía? Y finalmente ese fue el diagnóstico. No, no fue ese. Sí, 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 demencia senil. ¿Puede estar en una publicación? Sí, sí. No fue ese. ¿Cuál es vos decís? No lo voy a decir al aire. Porque forma parte del cuadro clínico de Antonio, es una enfermedad similar, degenerativa, pero no tiene que ver con... Digo, porque son similares. Claro, viste que tiene momento que se olvida. Recordamos aquel retiro obligado que hizo Antonio Gasaya después de haber firmado su contrato con Guillermo Marín. ¿Se acuerdan? Sí, Marín Plata. ¿Se acuerdan? Habían comenzado a lo que es el andar de la obra, estuvo creo que unos días y finalmente se termina retirando a tal punto que en determinado momento disuelve el contrato y regresa al dinero cobrado que estaba en el orden en aquel momento de los 100.000 dólares. Claro. Les cuento algo. En el medio, Gasaya, todavía esto no había trascendido, digamos, el grado de preocupación y de compromiso que tenía esta patología. Yo lo llamo por teléfono para tratar de acordar una obra de teatro en Avenida Corrientes, ¿eh? Sí. con Carlos Perciavale y con Verónica Ginás. Esa era la idea. Ajá. Hacer una obra que se llamaba Terapia Intensiva donde Gasaya tenía que hacer de enfermera de dos pacientes de intensiva. Le expliqué cuál era la obra, de qué manera lo íbamos a encarar, quién era el empresario que ponía el dinero, que era Luciano Garbellano en ese momento. Y entonces, él fue muy, muy noble en su respuesta. Luis, no puedo aceptar espectáculos donde tenga que memorizar porque yo ya no tengo justamente la memoria y no tengo, digamos, el juego como para trabajar demasiado con mi cabeza. Diera así.